¿Qué es el mercado de Orens? Porque realmente nos están tratando de una manera excepcional y muchas veces dan ganas de quedarse aquí. Bueno, yo soy Alberto, soy el gerente del mercado de Orense desde hace 10 años y he de decir que mi nombre ya no es exactamente este. Mi nombre es Alberto de la Plaza. Los mercados tienen relevancia. Yo cuando voy a algún sitio ya no me presento como Alberto González. No tiene sentido. Soy Alberto de la Plaza y eso es lo que nos hace reconocibles y eso tiene un valor muy importante que tenemos que darle el valor que tiene. Bien, lo siguiente que quiero decir es, ya metiéndome en la ponencia, es sostenibilidad. Esta palabra me ha dado muchos quebraderos de cabeza porque lo primero que pensé es, ¿somos ecológicos? No. Somos bio. No. La verdad es que los mercados somos sostenibles y somos sostenibles porque es una manera de ser. Lo otro son marcas. Entonces esto tenemos que interiorizarlo. Estamos en un momento en que la sociedad nos está haciendo un traje a medida. Todas las políticas que se están tomando a nivel de calle, a nivel de políticos y a nivel de relevancia social nos van a venir muy bien. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, a mí me gusta mucho la fotografía y he puesto muchas fotografías. Esto es los inicios de la plaza, año 34. Se estaba a punto de inaugurar. Se inaugura definitivamente en el 35. Y esto es Orense, desde donde venimos. Ya veis, el mercado está en el centro y ahora mismo la peculiaridad que tenemos es que nuestro mercado está en obras. Y como está en obra, nos hemos trasladado justo al lado. Y aquí viene una cosa. Yo soy mucho más positivo de lo que a lo mejor he oído aquí porque a nosotros el cambio nos ha venido bien. Hemos mejorado mucho. La verdad es que estábamos en un edificio que estaba en unas condiciones muy malas y hemos pasado un edificio en el que tenemos una accesibilidad muy buena. Y eso me hace ser muy positivo porque he visto entrar carros con niños, he visto que se estamos recuperando a la gente joven. Y un poco me ha hecho pensar que no es cierto eso de que solo viene la gente mayor. No, lo que pasa es que le tenemos que dar lo que quieren. Y a veces eso se retrasa porque dependemos muchas veces de las administraciones. Pero hemos sufrido una reconversión industrial, pero ojo, estamos aquí. Aquí os voy a pedir una colaboración. Quiero que me digáis cuál es la foto que más os llama la atención o que más os gusta de estas que tengo aquí. A ver cuál podría ser. Cristina, por ejemplo, a ti cuál es la que más... Esta. Bien. Esta es la misma que a mí. ¿Por qué? Porque aquí se juntan varias cosas. Primero, se juntan 43 comerciantes que son los que están en el mercado provisional. 43 empresarios que crean riqueza. Pero es que además de eso, hay una particularidad. Y es que de esos 43, aproximadamente unos 29 son mujeres. Esa es otra de las cosas que tenemos que reivindicar los mercados. Tenemos una presidenta, una secretaria general, y tenemos la mayor parte de los mercados feminizados. Y no lo estamos sabiendo vender. Y hay que venderlo porque es una cosa que el gobierno se llena la boca día tras día. Pues si quieren feminidad, que venga a un mercado. O sea, es que no hay otra. Esto es ahora mismo cómo está el proceso de la obra de la Plaza de Abastos. Aquí puse esta foto solo por un motivo. Y es porque independientemente de cómo vaya a quedar, ya vemos que se están abriendo espacios nuevos que van a dar lugar a servicios nuevos. Los mercados tienen que crecer, tienen que dar esos servicios. Pero ojo, sin perder la esencia que tenemos. Y aquí es donde viene el traje. El traje del que hablaba. Año 2000 empieza todo el tema de los objetivos del milenio. Esos objetivos del milenio la verdad es que funcionan medianamente bien. Y ahí esos objetivos no tocan de refilón. Esos objetivos se siguen ampliando. Vamos a la estrategia 2000, el pacto de Lisboa. Tenemos también el pacto de Milán, que es una iniciativa, digamos, más de la sociedad civil que también nos viene muy bien, que es las políticas alimentarias, la sostenibilidad de esas políticas alimentarias. Y llegamos a la agenda 2030. ¿Qué pasa en la agenda 2030? La agenda 2030 es una evolución de lo que viene de atrás. Y en esa evolución de los 17 objetivos sostenibles, por lo menos 5 somos nosotros. Está la igualdad de la mujer, está la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Los mercados nacieron para asegurar la seguridad alimentaria y lo tienen que seguir haciendo en el futuro. Es una de las cosas que vamos a tener que seguir haciendo. Tenemos que tener economías sostenibles. Los mercados estamos viendo que se adecuan perfectamente a esas economías sostenibles. Tenemos que valorizar también el tema de las infraestructuras y de las ciudades también sostenibles. En eso también están los mercados. Como vemos, cada vez el traje se va adecuando más a nosotros. Pero ojo, ahora nosotros es donde tenemos que entrar y decirle, vale, muy bien, pero esas políticas que estáis diseñando tenéis que contar con nosotros. Aquí tengo una serie de datos que a mí son los que me han llamado la atención. Vale que estoy en este sector y entonces he elegido los que mejor me venían. Pero bueno, ya veis, el primer problema del mundo según la OMS, la alimentación. Ya comemos el 80% procesado. O sea, eso tiene que revertirse. La media para lo que te ponen en el plato son 5.000 kilómetros. Tenemos que volver a reducir esas distancias al kilómetro cero. El preocupante, el 66% de las importaciones de alimentación ha crecido. Las lentejas, las judías o los garbanzos que comemos solo nos sirven. Los que están en España desde enero a marzo. A partir de marzo se importan. Esas políticas hay que estar ahí, hay que tener esos datos y hay que decírselo. Oye, mira, queréis recuperar la soberanía alimentaria. ¿Queréis no tener problemas el día de mañana como pasó con las mascarillas? Que cuando China tiene la oferta cubierta después te manda lo que sobra. O sea, eso es alimentación. Fue una de las cosas que más piedra angular fue durante el confinamiento y que las autoridades más intentaron dar seguridad en ello. Entonces, esos datos hay que saberlos y hay que explicarlos. Después tenemos también el número de personas que más o menos mueren en España por problemas con la alimentación. Y después aquí he metido una, que esta sí que es de casa, que es el tema Mercasa. Realmente el tema Mercasa no nos vale como ejemplo de sostenibilidad. Porque ahí ya veis el dato. Menos del 12% de lo que está vendiendo actualmente Mercasa es de productos locales o de pequeños productores. Entonces, Mercasa se ha construido un monstruo que realmente no está reflejando lo que nosotros queremos valorizar en estos momentos. A ver, lo pongo porque jugamos en casa, pero también para que lo sepáis. O sea, me refiero, nosotros somos los que tenemos que representar esa sostenibilidad. Y aquí viene el kit de la cuestión. Este traje que nos están haciendo vale 75.000 millones. La mayor parte van a ser de los fondos europeos. Que aquí, como sabéis, uno de los objetivos que más se está poniendo empeño en la Confederación de Mercados que hemos creado es el tener acceso a ellos. Hay después una pequeña parte que correspondería a la Agenda 2020. Pero es que hay 3.000 millones que se gasta todos los años el gobierno en políticas alimentarias. Esas políticas alimentarias básicamente son comedores. Que es donde está el grueso. Y es a donde tenemos que ir. Esos 3.000 millones hay que gestionarlos de manera que los mercados podamos aportar a la legislación, a la contratación. Y poder meternos otros manos ahí y que no nos pongan las reglas de juego, las grandes superficies y sea solo el precio. Ahora pasamos ya un poco más a lo concreto. Por ejemplo, iniciativas que hemos tenido en Orense. Una de ellas fue el Coma Orense. El Coma Orense era un programa europeo que lo que venía a buscar era el tema de la sostenibilidad y las políticas alimentarias. Entonces, tuvimos la suerte de entrar en él y como estábamos en él pudimos definir cosas. Por ejemplo, vale, nos parece muy bien el tema de las huertas, pero ojo, vamos a potenciar que lo que se plante en esas huertas se compre en el mercado. Porque Orense todavía tiene mucha venta de plantío, se llama allí, o sea, de las plantas que se plantan. Ojo, que la plaza a la gente que quiera también le vamos a dar la oportunidad de que venga a vender allí. Entonces, esa gente está concienciada, entiende lo que es la ecología, pero lo entiende porque nosotros estamos poniendo las reglas y jugando con nuestras reglas. Luego, ¿qué pasa? Que estas políticas, viene el siguiente partido y a veces las retira, pero quedan las personas y las personas están concienciadas. ¿Y qué pasa cuando están concienciadas? Que, por ejemplo, llega un movimiento como es este, los comedores comunitarios. Los comedores comunitarios de Orense, la verdad es que son uno de los ejemplos que tenemos. De hecho, Chicote vino a grabar un programa sobre las buenas prácticas de estos. ¿Por qué? Porque están adheridos a un manifiesto donde valoran que el producto sea local, que sea ecológico, pero, claro, esto hay que influirlo en los ayuntamientos, sobre todo a nivel local, para que cuando licite esos comedores, esos colegios en los que muchas veces es público, cuando es privado ya es más fácil, porque ellos tienen ese reconocimiento hacia el producto local, pero que introduzcan los valores que a nosotros nos convengan, aunque no solo sea precio. Y se puede hacer, porque se está haciendo, por ejemplo, en sitios como Barcelona. En sitios como Barcelona hay sitios donde esto tiene mucho mayor valor que a lo mejor lo que es la puntuación económica. Y nos ayudará a generar economías. Este es otro de los ejemplos de economía circular, la anterior también era. No economía circular de recuperar y reciclar productos, pero, por ejemplo, esto fue una campaña que en Orense se nos ocurrió y alguien dijo, nos sale más barato regalar el ticket del bus que el aparcamiento. Pues la verdad es que tiene razón, a nadie se le había ocurrido. Vamos a ir a hablar con el concejal. Bueno, sí, toma, mil tickets. A la semana volvimos y le dijimos, mira, queremos comprar 10.000. No, no, es que son, no, no puedo. Os voy a dar 2.000 y tal para ver cómo va la cosa. En 15 días acabamos los 2.000. Vamos allí. Es que necesitamos más, queremos cambiar la ordenanza. Es que tengo un problema y es que si lo hago con vosotros me lo está pidiendo ya todo el comercio. Pues, por ejemplo, estas cosas son las que hay que hablar con los ayuntamientos para que entiendan que estamos dentro de una economía circular y que nuestros valores, por ejemplo, es que nuestra gente venga a comprar en autobús, la que quiera, la que no, lógicamente, tiene que tener su parking y tiene que poder hacerlo. Pero, bueno, es un ejemplo, por ejemplo, de lo que se puede hacer con los ayuntamientos y en qué nos pueden ayudar los ayuntamientos muchas veces sin dinero y saliéndonos, ya os digo, más barato porque esto nos salía a 47 céntimos y el ticket medio de un parking debe andar en los 60 céntimos. Pues, por ejemplo, es una de las ideas de lo que podemos ir a pedir al ayuntamiento para fomentar la economía circular y la sostenibilidad. Otra cosa puse esta porque es con la que nosotros trabajamos, pero, bueno, no necesariamente tiene que ser esta. Los que trabajen contigo también tienen que tener y aportar algo de valor en este tema, me refiero. Por ejemplo, los de Kibus tienen, todo es ya cartón, no utilizan plásticos, en muchos sitios reparten con bicicleta, en otros todavía no lo pueden hacer. Pero, bueno, los partners que tienes también tienen que estar agregados para sumar contigo, o sea, que todo sea mínimamente sostenible. No digo ecológico, pero sí mínimamente sostenible. Y aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos. Uno de estos fue el primero. El primer puesto que tenemos aquí es un colmao y la peculiaridad que tiene es que prácticamente el 80% de la gama de productos que tiene es de Galicia. Mucha de Orense, pero, bueno, el 80% por lo menos es de Galicia. Pues, por ejemplo, esta gente la tuvo que ir a buscar el presidente. Querían cerrar la tienda que tenía en otro sitio, tuvo que ir a hablar con ellos y decirle, oye, venga, venimos para el mercado y tal. Porque esto a nosotros también nos aporta. O sea, me refiero al final, es una forma de hacer negocio que es un poco distinta y llamativa. ¿Qué hubo que hacer? Facilitarle en todo lo que pudimos. Y la siguiente, por ejemplo, es otro ejemplo más de cómo podemos ser flexibles aportando valor y tal. Este es un horno que se ha montado en Orense, que ha valido un millón de euros la empresa, o sea, es una inversión importante. Y entonces se encontraban con el problema de que yo a estos tíos, si los dejaba ir, se me iban a ir a vender a un supermercado o tal. Pero tampoco tenían dinero para montarme un puesto. Entonces fuimos junto de ellos y les dijimos, oye, mira, nosotros tenemos gente que es panadera aquí, ¿por qué no hablamos con ellos y buscamos y encontramos una forma y tal? Pues esta gente está vendiendo en la plaza un producto que es claramente diferenciador, o sea, que aporta un valor, que tiene detrás un cierto bagaje. Pues en eso también hay que ser flexibles, a lo mejor hay que ir a hablar con la gente y esos productos que tienen calidad y que son sostenibles tienen que venir para el mercado, no se los puede llevar en un supermercado. ¿Qué se resume todo esto? ¿Qué le va a importar al político? O te quedas un 10% o te quedas todo el pastel. ¿Vale? Podemos dárselo a una gran superficie, pero entonces al final lo que te va a revertir aproximadamente en la sociedad es un 10%. Mientras que si lo hacemos de esta manera, vamos a tener todo el pastel y eso va a revertir en más crecimiento y lógicamente mejor. Después tengo también aquí el tema de los residuos. El tema de los residuos, al final trabajando la ponencia no me importaba tanto pues cómo se retiran y todo esto, sino esto. Sino que cómo visibilizamos nosotros y cómo interactuamos con los residuos, con el cliente para que eso tenga un retorno en nuestra imagen. Por ejemplo, esta fue una iniciativa que tuvimos unas navidades que las hicimos prácticamente todas en verde porque era todo iniciativas ecológicas y trajimos esta máquina que era una máquina que a cambio de meter la botella te daba un ticket con el que te descontaban 5 céntimos en la compra, en el placero que fuera. Cierto es que esta máquina no funcionaba bastante bien por problemas técnicos porque tenías que al final identificar todas las botellas, todas las que tenían de la zona de Levante, pero sí que es cierto que la gente vino, la gente la usó y eso también lo identificó. ¿Y qué pasó? Que la siguiente que presentaron ya la vinieron a presentar al mercado. Pues el aceite, como la anterior, no salió bien, ya directamente no anduvieron buscando y no. Ya vienen porque ya te identifica la propia administración y el propio cliente como un sitio verde. Este es otro de los negocios, por ejemplo, que a mí también me llama mucho la atención porque este junta muchas cosas. Primero, junta. Para poner este negocio, la plaza tuvo que perder dinero o dejar de ganarlo porque nos interesaba tenerlo. Entonces, a esta chica no se le cobró traspaso por el puesto, pero se le ofreció para que pudiera poner la máquina. ¿Por qué? Porque era un momento que estaba todo el tema de la ganadería y de la leche en lucha con todas las crisis que tenían. Entonces, nos parecía buena idea reivindicar este tipo de producto y además tiene una peculiaridad que, como veis ya, los envases son reutilizables. La leche es de proximidad, de un ganadero local. Entonces, esto realmente sí que podríamos decir que concentra un poco todo lo que es el espíritu de toda esta filosofía que tiene que haber detrás de la sostenibilidad. Otra de las cosas que tenemos aquí, Francia se está planteando en hacer una legislación para favorecer que todo el desperdicio alimentario sea donado a NG. Hombre, en Orense no lo tenemos organizado de una manera formal, pero sí de una manera informal. O sea, todos los sábados viene la gente que lo necesita y toda la comida esa ya no va al contenedor. De hecho, Too Good, Too Go, que es una de las apps que intentó ponerse allí, solo la tiene uno de los del mercado, el último que llegó, porque la gente ya tiene un circuito informal donde no tiene la comida. Eso también hay que ponerlo encima de la mesa y darle valor, porque también es una de las cosas por las que el gobierno se llena la boca y tal. Y hay que decirle, oye, mira, que eso ya pasa en los mercados, no estás inventando nada. Esta imagen también me gusta mucho porque fue una de las imágenes icónicas de hace dos años, con el Día de la Mujer. Salió en prácticamente todos los periódicos, simplemente organizamos con Cruz Roja, como había muchísima cantidad de mujeres trabajadoras en el mercado, pues pintar toda la cristalera del mercado con frases. Y lo adelantamos un día. Pues al adelantarlo un día lo que conseguimos fue que toda la imagen del Día de la Mujer fuera la de la Plaza de Abastos, que es lo que os digo. Los mercados son zonas feministas y hay que también ponerlo en valor porque es una de las cosas que te van a poner también. Bueno, aquí tenemos distintas iniciativas que llevamos hecho ya desde hace muchos años en el tema de la sostenibilidad. A mí especialmente me gusta la de arriba de todo, que es un cocinero que hace show cookings con los niños y lo hace también aplicando el producto local. De hecho, una de las cosas que más se utiliza para sus recetas son ortigas. No sé si sabéis las ortigas. Pues es uno de los platos que más se utiliza. Pero también tiene el tema ese de la sostenibilidad. Por eso os digo que la sostenibilidad es un traje que nos queda muy bien, que va a tener mucho dinero detrás y que hay que ir a pelearlo. Incluso a nivel local, con las políticas locales que también nos van a poder hacer el día de mañana cada vez que se hable de alimentación. No, hay que llamar a los del mercado, que son los que están dirigiendo, y a ver qué piensan y a ver cómo hacemos los contratos para los comedores alimentarios y un montón de cosas. Ya veis que no solo es engorense. Esto es una campaña de Madrid también. Se adecua perfectamente al tema de la sostenibilidad. Y este por último, este es un ejemplo que me gusta mucho de política alimentaria en general. Esto es Bristol. En Bristol ha habido un movimiento muy fuerte porque han hecho una auditoría y se han dado cuenta de que prácticamente no quedaban vendedores independientes de alimentación. Y eso ha propiciado incluso que haya manifestaciones para echar a los supermercados. Todo apoyado por lo que es la ciudad, la política del ayuntamiento, las organizaciones. No digo que hagamos manifestaciones para echar a los supermercados. Pero sí que tenemos que tener en cuenta ejemplos como este, donde la política de alimentación es una cosa que el ayuntamiento asume. También había peligro de perder el mercado y también se reivindicó. Y ahora también está funcionando. Incluso han creado una moneda respaldada por el propio ayuntamiento para gastar en esos sitios. Y ya os digo, si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo, yo creo que esto es de las políticas más completas dentro del tema de alimentación. Incluso durante la pandemia identificaron a los vendedores que eran locales, el propio ayuntamiento, para que pudieran seguir conectados y seguir vendiendo. O sea, ya os digo, es lo que es una política integral. Y esos son los ayuntamientos. Ni siquiera tenemos que irnos a ministerios. Entonces, yo creo que hay que ir al ayuntamiento, llamar a la puerta y decir, ¿qué política alimentaria tienen ustedes? Y meter ese tema dentro de las agendas y controlarlo de los mercados. Que para eso estamos. Y por último, he apurado muchísimo, todo lo que pude. Esta es la última diapositiva que aquí lo único que quiero transmitir es una cosa. Los mercados tienen que ser el pegamento, tienen que ser transversales, tienen que ser lo que esté en el medio de los productores, los consumidores, la hostelería. Tenemos que tener esa centralidad. Y eso nos lo va a dar diseñar nosotros, conjuntamente con las administraciones, las políticas alimentarias. No he podido apurar más. Y muchas gracias a todos. Gracias.